Antes de comenzar con este nuevo vídeo de Skyworks No Premium, queréis deciros que abajo en la descripción tenéis el enlace a un sorteo de una cuenta de Minecraft Premium por si queréis participar dentro de vídeo. ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? Soy Massi, bienvenido a Bankera, este es un pequeño vídeo de Skyworks No Premium y nos encontramos aquí en los servidores de Minacqua para echar unas partidillas en los nuevos mapas que han implementado en el día de hoy en el servidor. Y bueno, como siempre, no me encuentro solo, sino que hoy estamos acompañados por un montón de platanitos, como siempre. Así que bueno, quería mandarle un saludo a todos y gracias por acompañarme un nuevo miércoles más aquí en los servidores de Minacqua, como siempre, en el Lobby 8. Ya sabéis, si queréis acompañarme en siguientes vídeos de Skyworks No Premium, me podéis seguir en Twitter, arroba, bymassi88lm, exactamente igual que el nombre del canal. Y bueno, como ya os comenté, pusieron como unos 4 o 5 mapas nuevos, así que hoy vamos a probar dos mapas muy suculentos. ¡Nos vemos dentro de la partida! Bueno, platanitos, estamos aquí en la primera partida y ojo a lo que voy a decir. Nos encontramos en el nuevo mapa que yo voy a bautizar como el Tris, pero lleno de nieves. Y el Tris Nevado, estamos en el mapa de Helio, como siempre, a Kids Full Hierro para comenzar. Y quería mandarle un saludo a todos los platanitos que me acompañan en esta primera partida. Ya sabéis que antes dije que me dieron 5 mapas nuevos en el servidor de Minacqua. Y en este vídeo no me va a dar tiempo a grabarlos todos, así que bueno, no os preocupéis porque... La semanita que viene, en el siguiente vídeo de Skagos no Premium, pues seguir enseñando los mapas nuevos que me quedan por grabar. Vale, perfecto. Dios, me he chetado un montón, eh. O sea, tengo botas con protección, peto de diamante con protección, diamante, hacha, huevo, o sea... Madre mía, hoy la suerte está con más. Y bueno, un saludo para todos y gracias por acompañarme. Como siempre, voy a empezar haciendo puente hacia esta Isla de Gui, porque simplemente tengo que poner un par de bloquecitos y... ¡Hola, señor! ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, tiene buen ping, ¡hasta luego! Vale, perfecto. Primera skill de la partida, un saludo. Y vamos a ver si sabes algo por acá. A ver, algo interesante. Unas bolitas de nieve que nunca vienen mal. Oye, si me hago una pala en este mapa, puedo intentar hacerme bolitas de nieve infinitas, eh. Ahora que lo pienso. Es buena estrategia, eh. Ah, ojo, eh. Apunten. Bolitas de nieve en este mapa molan, eh. Vale, señor, no me dispare, por favor. Señor, ¿quiero una guerra con arco? ¿Quiere una guerra con arco usted, señor? Vale, vamos. Vamos otra. Hoy se mete dentro, se mete dentro ese hombre. Eh, tranquilo. Tranquilo, my friend. Tranquilo, my friend. Venga, se va a quedar sin flecha. Ahí va. Ahí va. Vamos. Ahí está. Es mío, eh. Es mío. Venga, fuérase, fuérase, fuérase. Adiós, 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 adiós. Vale, perfecto. Por otro lado, no me vienen todavía. Y madre mía, mapa de 12 personas. Este hueco, loco. O sea, me quería hacer la de la trampa, ¿lo habéis visto? No, casi me caigo. Madre mía. Menos mal que más si mira por dónde va. O sea, lol, tío. Me infarto al corazón en directo. Vale, por otro lado, ahí viene un señor tochetado. Pero creo que ahí no me va a poder pegar. O sí, no, no. Vale, señor, confío en usted. No me dispare, por favor. Saludo, saludo. Vale, a ver, con cuidado. A ver, puedo pillar un poquito de bloques ya que tengo un hacha. Y a este señor hay que matarle de alguna forma, eh. Vale, a ver. Le va a ir a aquel por detrás. Cuando le vaya al otro, le voy yo. Venga, venga, ahí voy. Vale, perfecto. Venga, señor. Se va a liar. Tacote se va a liar. Tacote se va a liar. Tacote se va a liar. Vamos, ahí está. Venga, Damianito. Damianito a volar. Vale, perfecto. Uno menos. Dios mío, ese fin canario lo siento. Es que ha volado en plan... Y voló por la volada V2, ¿sabes? Vale, con cuidado. Por detrás no hay nadie todavía. Así que vamos a aprovechar para ir a por este señor que está aquí. Hola, José. Fuera, José. Vale, vale, vale. Buenísima, buenísima, buenísima. Vamos, vamos, vamos. Esa espada de diamante tiene que ser mía. Vamos, 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 vamos. Buenísima. No, no, no. Las cosas. He pillado un par de cosas. A ver. Bueno. He pillado comidita. Dios, qué buena pelea, ¿eh? GG, José, GG. Qué bueno fue el planito que me dijo el otro día de que estaban poniendo mapas nuevos en Qcraft y en Minacua y que entrara a grabarlo. Así que, bueno, un saludo y gracias, como siempre, por mantenerme en contacto, pues, con todas las novedades que hay en los servidores. Venga, perfecto. A ver, por detrás no me viene nadie. Quedamos tres. Queda ese señor que está ahí y otro el cual no consigo localizar y eso es un problema porque puede estar por ahí haciéndola del camperiño y eso no me mola un pelo. Hola, señor. No, 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 no. No puedo hacer ting. Pero un saludo. Vale. No, no te quite la armadura. No, no. No, 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 no. Caca. No te quite la armadura. Nope, nope. No te quite la armadura. No, señor. No te la quite. Ponte la armadura. Vale. A ver, que se ponga el señor en la armadura y el otro que queda tiene que estar por el otro lado. Mira, ahí viene, tío. Viene tochetado, ¿eh? Vale. Hay que ir rápido, ¿eh? Rápido que gerundio. Vale, vale. Tranquilo, más así. Vale, ahí voy. Ahí voy. Vamos. ¿Me quiere hacer la del bloqueo? No sé qué quiere hacer ese hombre. Vale. Ahí voy. Venga, vamos, vamos, vamos. Buenísima, buenísima, buenísima. Lo leen las que lleva este hombre. Vamos, muérense. Ahí está. Hasta luego. Bien. Vale. Queda uno solo. Y viene todo pa'o ese hombre, ¿eh? Viene ahí to'ful. Eh, yo tengo un pico, eso sí. Pero me falta una espadita buena. Me puedo intentar craftear una diamante ahora que estoy, ¿eh? No os preocupéis. A ver. Señor, ¿qué queda? Eh, hago esto por aquí. Ahora esto por así. Es que me acabo de dar cuenta que tenía dos diamantes. Vale, perfecto. Señor, ¿qué queda? A ver. Eh, voy a intentar pillar un poquito más el bloque. Y vamos a tener la super pelea final contra el señor Sasseni. Vale, Sasseni. A ver. Eh, lo único que no tengo son platanitos de oro, tío. Para regenerar. Y eso está bastante mal. Pero voy a intentar comer un poco más, ¿eh? Vale, que viene todo motivo. Que viene todo motivo a ese hombre. Corre, corre. Necesito recuperar dos corazones y medio más, ¿eh? No, no, señor. No. Todavía no. Todavía no. Vale, cuando recupere toda la vida me lanza por él, ¿eh? Es que me hace falta recuperar. Porque es que si no, un corazón y medio te puede salvar o te puede matar, ¿eh? Venga. Hola, amigo. Vale. Ahí que voy. Ahí le doy otra. Vamos, vamos, vamos. Buenísima, 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 buenísima. ¡Loooooo! Hasta luego, amigo. Y ahí está Victoria en este primer mapa de Gélido. Nos vemos ahora en la segunda partida. Bueno, platanitos, estamos aquí en la segunda partida. Y ojo al pedazo de mapa que tenemos ahora, los señores de Minacua. Tenemos el mapa de Vulcano. Que bueno, como su propio nombre indica, estamos en un pedazo de volcán. Y las islas son con tema post-apocalíptico. ¿Veis qué? Los tejados están rotos. Ahí lava. Y las islas están como un poco estropeadas. Así que bueno, como siempre, quiero mandarle un saludo a todos los platanitos que me acompañan en esta segunda partida. Y como siempre, kit full hierro para comenzar. Y a ver si misma, pues hay dos, tres cofres, no lo sé, pero cuidado con la lava. Mira, aquí hay una mina. Oh, está todo muy oscuro. Madre mía, una antorchita. Gracias. Dios, que está súper oscuro. O sea, aquí le falta, no sé, un cuito de lava. Ah, mira, se ve una antorcha, está en el suelo. Y, tatachán, se hizo la luz. Vale, perfecto. Tengo ya una espadita. ¿He pillado algo de armadura? Ah, sí, unas botas tochetas. Vale, perfecto. A ver quién me viene, quién quiere buscar un poquito a salseo a ver si podemos ganar también esta segunda partida. Hola, my friend. Eh, 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 hasta luego, amigo. Oh, se ha salvado ese hombre. Eres muy grande, eh. Eh, 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 que se motiva a este hombre, que se motiva a este hombre. Fuérase. Hasta luego, amigo. Vale, perfecto. Madre mía, pedazos de arco de lava que hay en esta isla, vale. Cuidado. A ver, ha pillado todo por aquí. Por el otro lado no me vienen todavía en mapas de 12 personas y está muy, muy bueno. O sea, me encanta, vale. Este cofre lo han pillado. Si hay dos cofres por isla, pues, bueno, tampoco hay mucha probabilidad de que te chete fácilmente. Así que hay que estar atentos. Vale, esta la va afuera. Vuelve a mi isla. Simplemente para mirar en el otro lado, porque aquel señor lo veo yo muy bien puesto. Así que, mira. Oh, se le puede por arriba. Señor amigo, le voy a venir a usted por acá. Eh, que hay un cofre aquí. Ja, ja. Vale, un cofre. Oh, un arco. Vale, ya tenía más flechitas. Unos pantalones de diamante que he pillado del señor, supongo. Porque no me había dado cuenta de que los tenía. Vale, a ver. Un hacha para el tres para pillar más bloques. Ahí está el señor, eh. No me ha visto, ¿vale? Soy el mago Masi. Es una ilusión, ¿vale? Masi no existe. Vale, que se está peleando, se está peleando, se está peleando. Vale, que llego, que llego yo. Que llego yo para ser... Niana, 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 niana. No, no, no. Oh, saludos. Bueno, se quedó entre peleo o no peleo. O sea, no sabía qué hacer. Saludos, señor. Lo siento. Vale, a ver. Por aquí no hay nada interesante. Así que me subo. Creo que me viene uno por detrás. Así que es el momento de irle. Mira, ahí viene, ahí viene. Vale, ahí detrás hay una señorita o señorito. Vale, hola, amigo. A ver. Está ahí a lo lejos. Manu. Vale, se llama Manu. No es Manu el resto de carreras. Es Manu el pro. Vale. A ver, señor Manu. Voy a ir a por usted. Vale. Ah, me puente. Ah, me puente. Vale, guay. Oye, aquí. Aquí habrá otro cofre en este árbol. Vamos a ver. Eh, mirá. La táctica del árbol secreto con el super cofre, ¿sabes? Vale, ahorita aníeme un cubito de la van Minecraft. Vale, señor, véngame. Por detrás, por ahora, no creo que venga nadie a pegarme. Así que podemos estar tranquilos y voy a bajar por las líneas. Oh, 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 oh. La mía, Masi y Tarsan. Vale, hola, compi. No, por favor. Por favor, no me dispare. Yo solo quiero ser tu amigo. Vale, a ver. Panecito para Masi. Eh, voy a quitar también esta lava de aquí. No voy a hacer que me queme el culito. Y, venga. Si el señor quiere jugar a Flechita, pues Flechita va a tener el señor. Vale. Vamos a pillar un par de bloques. Ya que tengo la hacha, para ser puente solo me quedan 11. Quedamos 4 personas. Juan, Manu, Raspas y Masi. Vale, por detrás no vi nadie todavía. Vale, señor. Venga, si usted aquí tengamos una conversación seria. ¿Quién es mejor en Skyward? ¿Usted o yo? Vamos a comprobarlo aquí. Pelea. No. Eh. Eh. Vale, señor. Venga, fuérase. 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 Uy, venga, le he dado 3 flechas. Está ahora mismo medio reventado, eh. Es la mía, es la mía, es la mía, es la mía, es la mía. Venga, vamos. Vamos con cuidado. Eh. Vale, señor. Vamos, señor. Asoma la cabecita. Asoma la cabecita. Vale, vale. Lo mato, eh. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Vamos. Uy, que se cae el agua. Que se cae el agua. Uy. A la lava. Uy. Hasta luego. Vale, perfecto. Ese señor ha muerto. Y aquí tenemos a Juan, que va todo pa'o ese hombre. Vale, por detrás no vi nadie. Hola, Juan. Madre mía, este tío va todo chetado, eh. Cuidado, porque este señor me puede matar fácilmente, eh. Hola, amigo. Vale, vale. Tranquilo. Vale, te voy a hacer puente. Oh, oh, oh. Que viene. Que viene tu motivation, el Juan. Vale, con cuidado. Uy, que se cae. ¡Ay, la lava! Uy, casi se cae la lava. Vale, a ver. Tranquilo, Maxi. Aquí hay que jugársela bien. Vale, vale, vale. Intenta. En el agua voy a morir, porque no voy a poder hacerle, por así decirlo, strafe. Así que voy a tener que intentar sacarlo del agua como sea, eh. Vale, amigo. Usted tiene que salir de aquí. Si no, pues me piro yo, mira. Voy a pirar, eh. Adiós, amigo. Vale, síganme a esta isla, que no hay agua. Venga, venga. Vengase usted. Vente, amigo. Eh, que aquí hay un cofe. A ver. Vale, vale. Vale, aquí hay un platanote, más bolitas. Vale, perfecto. Hola, compi. Venga, únase usted a la guerra. Vale, aquí está el otro. Hola, guapo. No tiene nada, señor. Vale, ahí está. Venga, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Me la juego, me la juego. Venga, vamos, vamos. Me la juego, me la juego, me la juego. Vamos, vamos, me la juego. Vamos. Buenísima, buenísima, buenísima. Lo reviento, lo reviento, lo reviento. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Vamos. Hasta luego. Y queda aquel que está ya. Hola, raspas. Vale, ahí se va. Se pira, se pira. Vale, tranquilo. Masi, vamos a chetarnos porque esta partida tiene tu nombre. Hay que terminar este vídeo ganando en el mapa del volcán. Si ni era al medio, hoy estaría guapo. Y la al medio. En un RPG futuro lo haré. Venga, lo prometo. Aquí en directo. Vale, un peto con protección. Aquí debajo vi más cosas. Bueno, casco que tengo tampoco que sea muy bueno. ¡Ay! Que he tirado las flechas. Fuerte, mongolo. Bueno, bueno, no pasa nada. Raspas. Hola, guapo. A ver. Dos espadas. A lo más sinu. No, 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 no. Vale, raspas. Raspas. Te vas a caer la lava, Raspas. Vale. ¡Ay, el Raspas que se cae la lava! Raspas. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se cae! Vale, vale. Buenísima. Y GG. Ganamos esta segunda partida en el mapa del volcán. Así que bueno, platonitos. Esperen que te hagan mucho más este vídeo. Es que es una premium. Apoyan los panamás y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, hermanitos. Adiós.